El sueño de estas chicas está cada vez más cerca de ser alcanzado. A continuación verán qué estado representa cada una y los cambios de look a los que se tienen que someter. Este año voy a ser más implacable que nunca y la que no le guste que se vaya para su casa. Total, en este país hay demasiadas reinas de belleza. Música La imposición de bandas es el proceso mediante el cual cada una de las chicas sabe a qué estado representará. Estas bandas serán sus más fieles acompañantes a lo largo de todo el concurso. De verdad que a mí no me gusta esta banda, no la voy a representar, ¿no? No me gusta. Entonces vete para tu casa. No, entonces me quedo. Estamos aquí en las trasbastidoras después de colocarnos nuestras bandas, todas muy emocionadas. Pero yo aquí tengo una intriga porque desde que las conocí, una quería Miranda, la otra quería portuguesa y como que se intercambiaron. ¿Cómo fue la cosa? Nada, soñaba con que era Mérida, mi banda, porque bueno, soy de los Andes, sí, de Táchira, pues, los Andes, la cosa, entonces creía que iba a ser Mérida. Y aquí la amiga María de Luz creía que iba a ser portuguesa, entonces hubo como una pequeña confusión, ¿no? Pero, nada. Entonces hago una historia en mi mente. Yo soy de Aragua, yo quería ser Aragua, ya, ya no soy Aragua, ok. Después Distrito Capital, después Miranda y bueno, me tocó Mérida, vamos a ver qué es lo que pasa y que sea lo que Dios quiera. Llevo portuguesa en mi corazón. Llevo Mérida en mi corazón. Pero no es que tenga nada que ver con portuguesa, simplemente soy portuguesa. Exacto. Soy descendiente, no, ascendiente portuguesa, entonces bueno. Por eso era que, no sé, era como que mi última opción. Pero buenísimo, buenísimo. Tratando de representar al Estado que nos tocó cada una de la mejor forma posible, a la final, bueno, la ganadora va a representar a un país completo y contentísima. Yo estaba ansiosa por esta banda porque yo nací allá en el Zulia y me encanta representar y transmitir lo que somos allá en el Zulia. Esa calidez, esa jocosidad, entonces estoy muy contenta y en verdad espero hacerlo lo mejor posible, estoy segura de que todas las vamos a hacer muy bien. Una pregunta, tú eres maracucha. Soy maracucha, maracucha de Maracaibo, donde nació la gaita. ¿Usted le escucha el acento? Bueno, porque ponme como un maracucho para que vos veáis como yo si hablo maracucho, pero todo muy bien. Eres como el camaleón ya. Sí, bueno, es así, es inevitable, a veces se te pegan los acentos, pero con mucha devoción lo vamos a hacer todas muy bien y no pierdan el contacto aquí en Trascámaras y más allá de la belleza. Hoy hicieron la entrega de bandas y me tocó el estado, el bello y exótico estado Amazonas. Estoy súper feliz y contenta de representar este estado. Estoy feliz, sumamente complacida y muy orgullosa de poder representar lo que es la entrada a los llanos centrales de nuestro país. No solo por el hecho de que constituya uno de los estados que más representa el folclor venezolano, sino porque tengo la ventaja de que toda mi familia materna es del estado huarico y bueno, ahorita me siento realmente huariqueña. Bueno, no me esperaba la banda del estado Apure, pero fue súper cómico porque mi mejor amiga hace dos años fue mi Apure y ayer pues estábamos todos reunidos, mi familia y mis amigos y pues comentaron, ay, yo creo que te van a dar Apure y yo dije, no, no creo, qué casualidad y pues fue súper divertido saber que pues represento otro estado de los llanos venezolanos. Yo soy la representante del estado Carabó, por supuesto súper contenta y feliz porque ya había hecho un trabajo anterior para representar a este estado ya que en Carabó tiene su concurso regional y bueno, súper feliz y contenta. Soy Miss Aragua 2009, realmente es un sueño hecho realidad representar mi estado natal, desde David Concepción hasta Pilín León, es una pequeña muestra de los trabajadores y luchadores que somos los araueños. Bueno, mi querido estado de Aragua, estoy demasiado emocionada, los voy a representar con el alma y no los voy a defraudar. Voy a representar al estado Varina y estoy muy contenta porque igual cualquier otro estado que me hubiesen dado lo iba a representar muy feliz. Todas las actividades es con la banda puesta, incluyendo las clases y los ensayos. Por aquí entre mis compañeras hay una que le dicen Miss Banda Blanca. ¿Por qué es eso? Porque salí por la pasarela cuando me entregaron la banda mostrándola así, cuando debía mostrarla el nombre de mi estado. Y ella es de lo más orgullosa, mostrando su banda ¿cómo? Así, en blanco, imagínate, y todas ustedes ninguna me dijo nada. Gracias, gracias. Miranda, ¿qué tal Miran? Me siento genial, de verdad, me encanta representar. Bueno, yo nací aquí, he vivido aquí, no tenía ni idea que me iban a dar este estado, así que estoy feliz de representar a los Miran. Te iba a decir, ¿fue en la playa que se te puso el pelo así o...? No sé, en el mismo lugar donde te crecieron los senos a ti, se me puso mi olvida de los rubios. Sí, que no de los surfistas. Ahora, Vargas, Vargas, cuéntanos por qué te dicen a surfista, nos están preguntando y ella no quiere escuchar lo que le estamos preguntando, chica. Me dicen a surfista porque me gustan los deportes de la playa, me gusta estar en la playa, aunque ahorita no parezca, pero yo les prometo una candidata más bronceadita para el 24 de septiembre. Independientemente del estado que fuera, quería representarlo al máximo, pero me tocó mi estado y bueno, estoy contenta y muy feliz y de verdad espero dejar el estado Trujillo en alto y bueno, ser una de las mejores porque dicen que no se puede repetir el año, vamos a ver qué pasa este año, se ganan dos años seguidos al Miss Venezuela Trujillo. Ya cada chica tiene su banda del estado al que representan. Al regreso conoceremos en detalle los cambios de look. ¡Avenido! ¡Avenido!